Guajira Guajira El sol te llama A bailar, a gozar Guajira El sol te llama A bailar A gozar Guajira El sol te llama A bailar A gozar Amigo pida otra copa caramba Que este cantor le convida Que aunque a ustedes no le importa Voy a hacerles la historia de mi vida Amé mucho una mujer De mi alma la más querida Me traicionó la perdida caramba Que ingrata y mal proceder Ella me hizo Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Amigo mío Y a la cárcel fui llevado Los amigos Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden Recuerden lo que les digo Que en la prisión En la cama Solo nuestra madre Nos ama caramba No hay dinero No hay amigos Linda Guajira Mi son te llama Guajira El son te llama A bailar A gozar Guajira El son te llama A bailar A bailar A gozar Guajira 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 El son te llama A bailar A gozar Guajira 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.